Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralcual Instante. El placer de reencontrarnos en esta edición central de miércoles 2 de noviembre del 2022. Comenzamos el penúltimo mes del año y ya mismo juntos comenzamos a informarnos también para hablar del primero de los temas porque anoche una serie de objetos luminosos pudieron verse en el cielo de la comarca y el informe es de nuestra compañera Andrea Vázquez. Muchísimas gracias. La noche del martes alrededor de las 21, varios vecinos de Cutralcual y Plaza Huíncul advirtieron una serie de luces intermitentes y en movimiento similares a las que puede parecerse a un satélite. Suele ocurrir que se ven este tipo de fenómenos y en estas ocasiones son registrados a través de las cámaras de los teléfonos celulares de las personas. En este caso se desconoce el origen, pero la situación fue similar a la que se vivió cuando pasó el tren de satélites. Entonces, en el 2020 fue la primera vez que se registró la aparición y el pase del tren de satélites. Y desde Copelco te siguen recordando que podés adherirte a la factura electrónica. Colaborás con el cuidado del medio ambiente, pero además la factura te sigue llegando en tiempo y forma. Más información y beneficios en www.copelco.coop.coop. Continuamos ahora sí con más información porque esta mañana el Ente Nacional de Comunicaciones estuvo en Cutralcual atendiendo los reclamos de los y las vecinas y esto nos decía el delegado aquí en Neuquén, Mauricio Guajardo. Sí, estamos tomando reclamos de los vecinos y vecinas de Cutralcual y Plaza Huíncul por los diferentes problemas que han tenido con las telefonías móviles en esta última etapa. Y también contándoles un poco cómo pueden llevar adelante los reclamos por telefonía fija, por internet, por televisión, por cable y satelital. Así que una jornada muy buena. ¿Ha venido ya usuarios? ¿Ha venido? ¿Se han acercado? Sí, se han acercado bastantes usuarios. A veces lo más difícil que tenemos es que el usuario venga a hacer la denuncia. Y la sugerencia es que sigas cuidando tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-660-449 y por WhatsApp al 2942-369-226. Continuamos con más noticias porque en Plaza Huíncul ya comenzaron a construir el gimnasio municipal y el testimonio es del subsecretario de Planificación Urbana, Miguel Navarrete. Pero bueno, hoy ya estamos acá, estamos más rápido la obra. Nosotros estimamos que todo lo que es estructura metálica va a estar terminado la semana que viene de estar montada, inclusive el techo, para poder comenzar con lo que es la obra del cerramiento de mampostería de lo que es el futuro gimnasio. El cerramiento de los costados va a ser de lo que es mampostería de todo el perímetro, es de bloques, un bloque que construye la municipalidad a través de la bloquera municipal. Bueno, vamos a trabajar con el cerramiento completo, luego haremos el contrapiso y dejar todo preparado para la futura cancha de basque que va a llevar al gimnasio y paralelamente con esto comenzaremos con lo que son las instalaciones, que es vestuarios, baños y otras cuestiones que lleva al gimnasio en forma paralela con lo que se está trabajando ahora. Y en Sala de Juego y Casino LAC te esperan para que te diviertas con responsabilidad porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispenser de halcón en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y te sigas cuidando en Carlos H. Rodríguez 140. Seguimos con más noticias porque esta mañana en Cutralcó presentaron una serie de encuentros con alumnos y alumnas de las escuelas de la ciudad que se denominan Tu Voz, Tus Derechos. El testimonio allí en conferencia era del presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad, Jesús San Martín. Que se lleven a la práctica en estos encuentros, habla del compromiso y de la gestión que tenemos por parte de los préstores, como decía anteriormente. Es una agenda de conversar y además contar con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos en la Comisión que también va a estar aportando la Senad, la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional y de la mano de Anadel Calzados, Anadel Deportes, nos vamos al pronóstico. No te olvides de pasar por la tienda virtual, allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos y además compras estés donde estés. La web www.calzadosanadel.com.ar Y la situación meteorológica para este jueves, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, nos espera cielo despejado, la temperatura máxima llegará a los 30 grados centígrados, mínima de 11, tendremos viento constante del noreste a 30 kilómetros por hora y algunas ráfagas podrían llegar a los 53 kilómetros por hora. Hasta aquí llegamos con esta edición central de Noticias en 5 minutos, el resumen informativo de Cutralcual Instante. Gracias como siempre por estar ahí, nos reencontramos el viernes con más información, pero no se olviden, siguen las noticias minuto a minuto a través de cutralcualinstante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso, chau, hasta luego.